Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido? Que los cumplan feliz Amada mía Que los cumplan feliz Mi eterno amor Que jamás el dolor Se cubre el alma Que los cumplan feliz Y te acompañé Adiós Adiós Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empujes Me empujes a blasfemar Y amaldecir tus besos Como quisiera hoy Apricionar el sol Apricionar el sol Adentro de esa copa Después correr a ti Después correr a ti En un beso de amor Decártelo en la boca Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Amada mía Que los cumplan feliz Eterno amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplan feliz Y te acompañé Y te acompañé